Es deber de la universidad realizar un justo reconocimiento a un gran profesional que ha sido parte de nuestra universidad como docente y como autoridad, contribuyendo con la formación, la investigación, la práctica, la ciencia y la tecnología en favor de nuestra Casa de Estudios Superiores y de Tarija. Por tanto, el señor rector en uso de sus atribuciones resuelve, artículo primero, conferir al ingeniero Miguel Milton Castellanos Espinosa la condecoración de la orden al mérito en el grado de oficial que otorga la Universidad Juan Isabel Saracho a tan distinguido profesional por los servicios prestados a la universidad en su desempeño como docente, como director de la Escuela Práctica de Agricultura y la decanatura de la Facultad de Ciencias Agrícolas y Forestales. En nombre de la universidad quiero hacer la entrega de este reconocimiento por todo el apoyo que ha brindado a nuestra universidad y a toda nuestra chura Tarija. Usted es el promotor de muchas actividades del emprendedurismo aquí en Tarija especialmente y es un ejemplo para todos los nuevos profesionales y también los mismos docentes. Muchísimas gracias ingeniero, felicidades a toda la familia, realmente es un gran hombre usted y va a quedar siempre registrado en la historia de nuestra universidad. Hago entrega de esta resolución que es el sentimiento de toda la universidad y del pueblo tarijenio ingeniero. Muchísimas felicidades y gracias. Un placer hacerle la entrega de esta planqueta de la facultad por sus 23 años como docente, por sus 23 años como formador de profesionales. Muchas felicidades ingeniero Milton, es un placer para nosotros tenerlo en nuestra casa, tenerlo en nuestro auditorio después de tanto tiempo. ¡Felicidades ingeniero! Yo agradezco en nombre de toda mi familia, en nombre de mis amistades y el respeto a las autoridades denunciadas comenzando por nosotros. Yo seguiré prestando mis servicios, mis conocimientos, mi experiencia y hacer realidad el sueño de todos los tarjeños por contar con la presencia de la universidad. Y que Dios bendiga sus actos y los actos de superación que animan a toda la universidad. Muchísimas gracias, muchísimas gracias de nuevo y que el destino nos siga llevando adelante para lograr los anhelos que nos sirven y el valor de la universidad. Muchísimas gracias.